¡Tiro! Para que en las noches del soño no acordarme más de ti Gota a gota para el diseño que llevo dentro de mí Para que en las noches del soño no acordarme más de ti De ti Gota a gota que vivió mi sangre, no me importa saber más de ti Gota a gota bebiste mi amor como una copa Gota a gota perdí tu cariño, desangraste tú a mi corazón Gota a gota bebiste mi amor como una copa Gota a gota apagar el diseño que llevo dentro de mí Para que en las noches del soño no acordarme más de ti Gota a gota apagar el diseño que llevo dentro de mí Para que en las noches del soño no acordarme más de ti 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 De ti